Hola, peques, ¿cómo están? Deseo que estén muy, pero muy bien. Les mando un beso así gigante de lobo con gafas y deseando que estén bien ustedes y sus familiares en casita. Muy bien, hoy nos encontramos con el proyecto de Navegando por la Historia y vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de mapas. La clase pasada identificamos y reconocimos los paralelos y los meridianos. Muy bien, antes de empezar, vamos a hablar acerca de la agenda de hoy. Entonces, uno, saquen el cuaderno de sociales, no se les olvide anotar la fecha, van a escribir el título, ¿vale? Van a escribir los objetivos de la clase de hoy, van a enumerar los diversos tipos de mapas que vamos a ver, van ustedes a tomar apuntes de lo que consideren importante o relevante de esta clase. No se olviden de subrayar, de encerrar, de hacer gráficos, de hacer los mapas, de colorearlos bien lindos, si los desean imprimir. Entonces, la idea es que ese cuaderno de apuntes, esa bitácora de sociales, ustedes logren encontrar la información cuando la necesiten o cuando se la soliciten de manera rápida y oportuna, ¿vale? Esa es como la idea de los apuntes de uno. Y recordar que al final o aparte adicional a la clase grabada, pues, vamos a hacer llegar las guías, una guía pequeña que vamos a, donde vamos a trabajar, pues, el tema de hoy, los tipos de mapas. Bueno, entonces, los objetivos. Los objetivos son tres. Entonces, uno es que vamos a aprender a identificar qué representan los diversos tipos de mapas. ¿Listo? ¿Qué nos están mostrando los mapas? Dos, vamos a conocer las características de cada uno de ellos. Y tres, vamos a realizar ejercicios de interpretación de algunos de esos mapas. Este tercer punto, más que todo, lo vamos a trabajar con nuestra guía. Yo les voy a mostrar, a colocar un mapa y les voy a hacer unas preguntas para que ustedes lo lean, lo observen y me cuenten qué encuentran en él. Bueno. Perfecto. Entonces, en esta primera introducción vamos a hablar que, por supuesto, que existen diversos tipos de mapas que representan, de los que vamos a ver hoy, representan el clima, representan el relieve, representan divisiones políticas e hidrografía. ¿Listo? Estos son los que vamos a presentar a continuación y vamos a realizar ejercicios de interpretación, precisamente de estos que acabo de nombrar. Pero, además de estos mapas de temas geográficos generales, existen también otro tipo de mapas. Por ejemplo, los mapas informativos. ¿Listo? Entonces, en estos mapas informativos, ¿qué es lo que, qué podemos encontrar de mapa informativo? Por ejemplo, ¿en dónde está ubicada, en qué parte de la geografía colombiana está ubicada, en los territorios colectivos de las comunidades afrocolombianas? ¿En qué territorio de Colombia están ubicados los resguardos indígenas? ¿En qué departamentos o en qué departamentos de Colombia hay mayor concentración de población en situación de discapacidad? Otro mapa informativo nos puede también mostrar las zonas con mayores indicadores de violencia contra las mujeres. Igualmente, nos pueden señalar también los municipios con los proyectos etnoculturales o de explotación petrolera. En fin, hay muchísimos. ¿Listo? Tercero. Pero tenemos que recordar esto, que además de la cartografía científica, ¿listo? De los mapas realizados por cartógrafos, que son el resultado, ¿se acuerdan? De lo que vimos en el video, que es cómo ellos miden y representan de manera exacta para la localización de un punto en el plano terrestre. Además de estos, existe también la cartografía social. ¿Esta qué es? Esta es la representación que las personas o las comunidades hacen de sus territorios, ¿listo? Y de sus elementos sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos representan en esta cartografía social, por ejemplo, las casas de sus vecinos. De las que, o sea, lo que existe dentro de su comunidad, la iglesia, el río, los lugares donde se reúnen, los lugares colectivos, sagrados, los lugares prohibidos, los lugares dedicados a la cacería, a la pesca, al cultivo y otros aspectos importantes para su comunidad. Este es uno de los puntos que vamos a tratar nosotros ahí en la guía. Muy bien, continuamos con nuestro primer mapa. El mapa, este mapa es climas de Colombia. ¿Listo? Entonces, mírenlo, miren ustedes cómo se representa por medio de colores. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque este tipo de mapas representa la atmósfera, el clima, sobre un lugar determinado de la superficie terrestre y, en este caso, de Colombia. En este se manifiesta a través de los diversos colores, por ejemplo, la temperatura de la región, la cantidad de lluvia, en algunos casos, la cantidad de horas de sol al año, la dirección de los vientos, o sea, todo lo relacionado con el clima. Entonces, miremos las convenciones. A ver, aquí no se alcanzan a ver muy bien, chiquis, pero no se preocupen que en la guía sí las van a ver. Por ejemplo, nos vamos a ubicar en la región de la Amazonía, al sur de Colombia, color morado. Entonces, el color morado, ¿qué nos está diciendo en la convención? Nos está diciendo que es un clima húmedo, con lluvias durante todo el año, pero con periodos menos lluviosos. Ahora lo vamos a comparar con la región pacífica, color verde que queda al lado, ¿vale?, del océano pacífico. Entonces, a ver qué clase de clima hay. Nos dice que es un clima súper húmedo, de selva ecuatorial, con lluvias durante todo el año. Entonces, fíjense cómo podemos ir ahí analizando las diversas regiones y su clima. En la guía, por ejemplo, ¿qué es lo que yo les voy a preguntar? Entonces, la idea es que ustedes lean el mapa y averigüen en qué regiones llueve más, de acuerdo a las convenciones y a los colores. En qué región se presenta mayor humedad. En qué región el clima es más caliente. En cuál es más frío. Entonces, ese tipo de preguntas son las que vamos a hablar en torno a este tipo de mapas. Pero hay algo muy importante y es que recordar, ¿no? Y es que los mapas no solo nos permiten ubicar lugares, ¿vale? Sino que los mapas también nos dan información, aquí, sobre las características de los lugares. Entonces, un ejemplo es, por ejemplo, esta, la característica del clima. Ahorita vamos a ver el mapa político que también nos dan información sobre las fronteras, ¿sí? De un país o de un departamento. También nos permiten ver el tamaño de los departamentos, de los países, el tamaño de los océanos, el tamaño de los ríos. O sea, ese tipo de información también la encontramos en los mapas. Muy bien. Pasamos y llegamos aquí al mapa físico. El mapa físico que estamos aquí, que estamos aquí observando, representa, ¿qué? Las diferentes formas de la superficie. Es decir, las diferentes alturas. Ahorita las vamos a mirar mucho, mucho mejor, ¿no? Pero, además, en este mapa también se representan las principales fuentes de agua. Miren aquí estas linecitas azules, ustedes ya lo saben, representan los ríos. Muy bien, mírenlos. Entonces, vamos a mirar ahora la correspondencia, ¿vale?, de los colores. ¿Qué significan? Este mapa nos representa el relieve, ¿listo? Los diferentes tonos de color que utilizan es para señalar las diferentes alturas de los terrenos. Entonces, los colores más claros, pues, nos indican las partes más bajas. Y los más oscuros, pues, nos muestran las partes más altas. Entonces, yo les decía, la correspondencia de los colores, por ejemplo, de las gamas y tonalidades de los cafés, del café, más bien, ¿significan qué? Significan elevaciones. Los colores más oscuros, que ustedes ven ahí, indican mayor altura. Y los más claros, menor altura. Igualmente, la gama de verde, fíjense en que cubre casi la totalidad del territorio colombiano, el verde, nos indican las regiones planas, ¿no? Ya, listo, como así, ya, no tendría nada más que decir. Pero, ¿qué vamos a trabajar en la guía frente a este mapa de relieve? Por ejemplo, les voy a preguntar, observen ahí las tres cordilleras, las tres cordilleras de los Andes que atraviesan parte del territorio colombiano. ¿Cuáles son las principales llanuras? ¿Cuáles son los ríos más extensos? O sea, ese es el tipo de preguntas que vamos a realizar. Ah, bueno, les decía yo que les voy a mostrar aquí las cuatro formas de relieves principales. Entonces, ubíquense en ustedes y vamos a localizar la llanura. Miren, la llanura, la meseta, ¿la están viendo? Vamos a ubicar las montañas, la depresión. Entonces, son los cuatro tipos de relieves más representativos. Entonces, vamos a ubicarnos en la llanura. Se me fue la foto, chiquis, un minuto. Ustedes, no, espero que no se les haya ido a ustedes porque me muero. Listo, ya. Aquí en la llanura, ustedes ven que son extensas áreas planas. Listo, planas o levemente onduladas. Pero algo que tienen que aprenderse muy bien, ¿no? Es que tienen menos de 200 metros sobre el nivel del mar. Las llanuras ocupan, como lo decíamos, ocupan una gran parte del territorio colombiano e incluso de los diversos continentes del mundo. Ahora, ubiquémonos aquí a mano izquierda las mesetas. Vamos a hablar de las mesetas. Las mesetas también son llanuras. ¿Listo? Esto también es territorio plano, pero a más de 200 metros sobre el nivel del mar. Fíjense, aquí son más elevadas. ¿Listo? Ahora, vamos a ubicar aquí a la derecha, arriba de la derecha. Arriba a la derecha, no sé, ahí me compliqué. Aquí muestran las montañas que son elevaciones de terreno y con una altitud superior, ¿vale? A los 600 metros de altura. Bueno, y estos se agrupan en conjuntos. Entonces, uno de ellos son las sierras, mírenlas aquí, y las cordilleras. Entonces, hablábamos de las montañas y Bogotá queda a una altura de aproximadamente 2.600 metros sobre el nivel del mar. ¿Listo? Sobre el nivel del mar. Entonces, ya vamos a mirar aquí cómo influyen el relieve, cómo influyen las alturas con el clima. Entre más alto, más frío. Entonces, aquí miren este plano que les, este gráfico que les busqué. Ubiquen a Bogotá a la izquierda. Entonces, Bogotá está aproximadamente a una altura de 2.600 metros. Entre más alto la altura, entre más alto, más fría la región. Entonces, fíjese, en Bogotá. Cuando descendemos, mire, vamos bajando. Cuando bajamos o cuando viajamos a Fusagasugá, ¿listo? Los que saliendo por Soacha, entonces llegamos a Fusagasugá. Bajamos, miren toda la montaña que bajamos. Y Fusagasugá, obviamente, que es un clima mucho más caliente que el de Bogotá. Y seguimos bajando. Los que han tenido la dicha de ir a Piscina Girardot, a Melgar o al Espinal. Aquí está, miren el calor, miren, es plano. Casi al nivel del mar. Y por supuesto que la temperatura es, pues, mayúscula, ¿verdad? Es aproximadamente de 27 grados de temperatura hacia arriba. Pero es una delicia, las piscinas, el clima es delicioso. Bueno, y seguimos y vamos a empezar a subir de nuevo la montaña. Y llegamos a Ibagué. Ibagué no es tan caliente como Melgar ni Girardot, pero no es tan frío como Bogotá. Subimos Cajamarca, subimos, subimos, subimos la montaña hasta llegar a la línea. Miren el frío tan tenaz. Por eso es que cuando uno va de Bogotá hacia Armenia, al Parque del Café, pues uno va feliz porque va con ropita ligera, pero cuando llega a la línea hace un frío horrible y nos tenemos que abrigar. Luego bajamos, bajamos, bajamos la montaña y llegamos a Calarca, llegamos a Armenia. ¡Ay, qué delicia! También es templadito, es un clima, es un clima delicioso también. No tan caliente como Girardot, obviamente. Y así bajamos y continuamos en línea recta hasta Cali. Entonces, aquí llegamos a Cali y ¿qué deducimos? Entonces, no es tan caliente, fíjense que no es tan caliente como Girardot y Melgar. Pero no está tan alto, tan elevado como Bogotá o como la línea. Entonces, no es tan frío. Entonces, miren todo lo que leímos aquí en este gráfico. Bueno, continuamos con nuestro siguiente mapa. Nuestro siguiente mapa, entonces ya, es el mapa político. En este mapa se representan las divisiones. Pero recordemos que son, como dice aquí, son divisiones artificiales que ha establecido el hombre. ¿Listo? ¿Cómo qué? Pues como una estrategia para organizar y para controlar los diferentes entes territoriales y administrativos de un país. En el caso de Colombia, ¿listo? Aquí, este mapa político delimita. Aquí podemos ver las fronteras nacionales. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver que hay 32 departamentos bien delimitados con sus respectivas ciudades, con sus respectivas ciudades capitales. En el caso, a ver, vamos a mirar un minutico acá. Vamos a bajar un segundo. Perdónenme, chiquitos, que me quedé aquí trabadí. Ay, no. Pensé que había colocado otra diapositiva. Bueno, entonces les hablo más o menos de la guía, de lo que vamos a ver en la guía frente al mapa político. Aquí vamos a hablar acerca de las fronteras, ¿listo? De cada uno de estos departamentos y los límites. O sea, ¿cómo limitan esas fronteras? Pueden limitar con ríos, con montañas, ¿listo? Con construcciones humanas, es decir, con carreteras, con grandes muros. Entonces, esas son como las fronteras. Entonces, ahí las vamos a identificar. Y las vamos a escribir en el cuaderno. Bueno, por el momento, aquí ya llegamos, chiquis. No sé qué me pasó, pero no he podido pasar acá el mapa. Perfecto, ya. Llegamos aquí a nuestro mapa hidrográfico. Hidrográfico, agua, mapa hidrográfico de Colombia. Entonces, los mapas hidrográficos son un tipo específico de mapa físico que indican los cuerpos de agua de un territorio. Es decir, los ríos, las lagunas, los pantanos. Estas cartografías representan los nacimientos del río, por ejemplo, del curso de la desembocadura en donde muere, así como la ubicación o la extensión también de los mares, de los lagos, bueno, de todo lo que nombramos ahorita, de las lagunas y de los pantanos. Estos siempre, así como están en el mapa, se representan con color azul. ¿Para qué? Para que los podamos distinguir, por ejemplo, de las carreteras y de otras vías terrestres que tenga el país o que tenga la ciudad. Bueno, dentro de las preguntas que les voy a hacer en la guía, entonces, por ejemplo, vamos a mirar cuáles son los ríos o a diferenciar los ríos con mayor caudal. ¿Cuáles son los ríos principales de aquellos que son pequeños, afluentes? Entonces, vamos a ubicar en el mapa el río, los principales ríos de Colombia, entonces, el río Magdalena, el río Amazonas, el río Orinoco. Vamos a ubicar los océanos, océano Pacífico, el océano Atlántico. En fin, eso es lo que vamos a trabajar en las guías. Y ahí, hasta aquí llegamos con nuestros tipos de mapas. Algo se me quedó chiquis, no sé qué se me olvidó, algo del mapa, del mapa político, pero no me acuerdo. Bueno, muy bien. Y este último ejemplo es un mapa físico-político de Colombia. Entonces, el mapa físico, ¿por qué? Físico porque representa, miren lo que nos representa acá, nos representan los diversos ríos. Miren los diversos ríos, pero también el relieve nos está mostrando acá. Miren las partes coloreadas de color café. Nos muestran las montañas, pero también es político porque nos está mostrando las fronteras que conforman los diversos departamentos. La división política de Colombia, de los 32 departamentos. Muy bien, hasta aquí llegamos. Listo, hasta aquí llegamos. Chiquis, algo se me quedó de mapa político, no me acuerdo. Entonces, recuerden, descargar o copiar la guía en su cuaderno, la van a completar. Y vamos a hablar acerca de los diferentes tipos de mapas. El mapa físico de relieve, el mapa hidrográfico que habla de los ríos, el mapa político de las divisiones de las fronteras de los departamentos. ¿Qué otro mapa? Bueno, posible, no. Mapa físico político era solamente un ejemplo, no sé qué otro se me queda. Ah, el del clima, el del clima, el clima. El mapa del clima. ¿Listo? Bueno, peques, entonces un abrazo de lobo con gafas. Hasta ahí. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.